Gracias a todo el equipo y la familia de Enlace por de verdad dedicar esos momentos de fe, de milagros para interceder y creer y orar juntamente con todos los que nos están viendo. Es un honor para nosotros poder estar acá. Sabes, pensando y meditando en este tiempo, venía a mi corazón este pensamiento y nuestra vida es un libro y el libro de nuestra vida está compuesto con muchos capítulos, aunque algunos capítulos son muy diferentes a otros. Hay capítulos buenos, hay capítulos no tan buenos, pero sabes que hay un denominador entre los buenos y los malos capítulos y es Dios. Muchas veces los capítulos malos tienden a hacernos creer que no hay más que decir en nuestra historia. Cuando estamos viviendo estos capítulos inesperados, tendemos a desanimarnos, a frustrarnos, perdemos toda la esperanza de creer que sí hay más. Y el lema de esta maratónica es Dios es mi esperanza. La palabra esperanza es una palabra muy importante porque no solamente es una palabra de optimismo, de alegría, de expectativa, sino que la palabra esperanza es más que una palabra, es una persona. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestra esperanza. Y fíjate lo que dice Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebocen de esperanza, por el poder de esperanza. Sabías que el carácter de Dios es esperanza. Él es un Dios de esperanza. Hay situaciones reales en nuestras vidas que nosotros enfrentamos en diferentes estaciones de nuestra vida. Y sabes que cuando llegan esas temporadas de procesos y situaciones inesperadas, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones se llenan de temor. Ese temor nos hace perder la esperanza en Dios. Ese temor nos hace sentir que Dios nos ha dejado, que no nos escucha y que es el final de nuestra historia. Sabes que a menudo cuando estamos en esta situación, tendemos a preguntarnos a sí mismos, ¿dónde está mi esperanza? En otras palabras, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuándo va a terminar esta situación? ¿Realmente hay una luz al final de mi túnel? ¿Será que este es el capítulo final de mi historia? Sabes que hay tanta gente sin esperanza. No tienen esperanza en su matrimonio, no tienen esperanza para sus hijos, no tienen esperanza para su salud. No tienen esperanza para su futuro. Realmente no hay esperanza sobre la vida misma. Porque en realidad su presente se ve completamente diferente a las promesas que Dios ha hecho sobre sus vidas. Hay muchas personas que simplemente existen y no viven en su propósito. Simplemente viven porque respiran, pero no hay avances, no hay mejoría. Muchos se sienten estancados. Muchos se sienten frustrados, desanimados. ¿Por qué, Yesenia? Porque no ven el cumplimiento de lo que Dios dijo. Pero mira lo que dice Proverbios 13, 12. La esperanza que se demora aflige el corazón. Hay muchos que están afligidos en su corazón porque han perdido la esperanza. Pero hoy vengo a tenerte y a traerte unas buenas noticias. Dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes qué te dice Dios? La buena noticia de este día es que Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios tiene planes de bien para tu familia. Dios tiene planes de bien para tu matrimonio. Él dice, mi plan para ti es de bienestar y no de calamidad. Ahí donde estás, escríbelo en el chat. Dios tiene planes de bien para mí. Él quiere que tengamos confianza y seguridad en Él. Me encanta lo que dice Isaías 61, 3. Nos dice que Dios nos quiere dar gloria en lugar de ceniza. El deseo del corazón de nuestro Padre es darnos belleza, darnos gloria, darnos vida en lugar de ceniza, en lugar de muerte. Escuché una anécdota de un hombre muy enfermo que fue el médico y el doctor le hizo muchos exámenes. Y el doctor le dijo, te vamos a llamar cuando ya tengamos tus resultados. Y dice esta anécdota que el doctor llama al paciente y le dice, puedes venir porque tenemos tus resultados. ¿Qué quieres escuchar primero? El doctor le dijo, tengo malas noticias. Luego tengo muy malas noticias. Oye, en ese momento el paciente dijo, wow, ¿cuáles son las malas noticias, doctor? El doctor le dijo, lamentablemente, solo tienes 24 horas de vida. El paciente le dice, doctor, si esas fueron las malas noticias de que solo tengo 24 horas de vida, ¿cuáles son las peores noticias? El doctor le dice, la peor noticia es que te hubiera llamado ayer. No es cierto que a veces las noticias van de mal en peor. Quiero que sepas hoy que hay un tesoro en tu proceso. Por muy mal que se sientan las cosas, quiero recordarte que Dios es nuestra esperanza. La esperanza es el tesoro en tu prueba. La esperanza es una expectativa gozosa sobre tu futuro. Tener esperanza es saber a dónde voy, que es mejor de dónde vengo. Cuando tengo esperanza, yo estoy declarando que yo voy a un lugar mejor. Que mi final no es esa temporada donde estoy. Mi final no es la temporada de sequía. Mi final no es la temporada de diagnóstico médico. Mi final no es la miseria. Mi final no es la depresión. Señor, yo sé que Dios es mi esperanza. Y tener esperanza es saber, es tener certeza que donde estoy ahorita no es a dónde voy mañana. ¿Por qué no lo escribes allí en el comentario donde estoy ahorita? No es a dónde Dios me lleva. La esperanza en Dios dice que mi mañana será mejor que mi ayer. Dios nunca, escúchalo bien amigo o amiga. Dios nunca desperdicia una prueba. Dios nunca desperdicia una batalla. Dios usa toda circunstancia y toda situación para mi bien. Cada vez que Dios me procesa, no es porque Él es un Dios malo. No es porque Él no me escucha. Es porque Él está sacando su obra maestra. Aún en el proceso de su silencio, Dios está trabajando. Tal vez tú dices, pero es que no lo siento, Jessy. Es que no lo veo. Es que va mi noticia de mal en peor. Aún en mi silencio, te dice Dios, yo estoy trabajando a tu favor. Pero Dios, ¿dónde estás? No te siento, no te veo. ¿Sabes qué Dios te dice hoy? Yo estoy allí, yo estoy quieto, pero estoy trabajando. Yo quiero que tú sepas que Dios usa ese diagnóstico para tu bien. Dios usa esa mentira para tu bien. Dios usa esa puerta cerrada para tu bien. Dios usa esa familia disfuncional para tu bien. Dios usa el quebranto para tu bien. Dios usa el rechazo para tu bien. Dios usa la traición para tu bien. ¿Por qué, Yesenia? Porque dice en su palabra que mucho va a venir a mi contra. Muchos obstáculos se van a levantar. Voy a tener que atravesar valles. Voy a tener que llorar. Pero hay una promesa de esperanza en su palabra. Salmos 34, 19 dice, Muchas son las angustias del justo. Muchas son las angustias del justo. Pero mira la buena noticia para ti en este día es, Pero de todo me librará el Señor. De todo me rescatará el Señor. De todo Él me cubrirá. Hoy Dios te dice, Yo utilizo lo más seco de tu vida. Lo más disfuncional en tu vida. Lo más doloroso en tu vida. Para poder conectarte a tu próxima temporada. Esa temporada es una temporada de gloria. Esa temporada es una temporada de victoria. Una temporada de sanidad. Una temporada de milagros. Dios, quiero decirte en ese día. Que tu historia no termina en el capítulo actual donde estás hoy día. Tu historia termina en victoria. Yesi, pero cómo es que Dios usa todo para mi bien. Sabes que no lo digo yo. Lo dice en su palabra. En Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para su bien. Muchas personas piensan que cuando escuchan a un predicador o escuchan a un cantante. Que esas personas a las que están escuchando ya lo tienen todo figurado. Que ya están del otro lado de la victoria. Que ya están del otro lado del problema. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de veces cuando escuchas a un ministro, a un adorador declarar palabra de vida, declarar palabra de sanidad. Ellos mismos están declarando una palabra de esperanza para su propia vida. El hecho que nos ves aquí como familia a ministrar no quiere decir que todo está excelente en nuestra vida. Ahora, estamos frente a ti declarando que Dios es nuestra esperanza. Aún en medio de cualquier circunstancia. Te vengo a decir Dios es tu esperanza. Te vengo a decir mamá soltera. Dios es tu esperanza. Te vengo a decir ahí en el hospital donde estás. Dios es tu esperanza.